Mañana en 33, Zambrano y compañía va a realizar la venta de ángulos tilos con una destacada oferta genética. La actividad se iniciará a partir de las 2 de la tarde. Un remate muy tradicional dentro de la verdinangu, ¿no? Tenemos también unos 60 toros y unos 60 vientres. Es muy clásico. Los tilos tienen una historia en el angus y en un angus rústico, un angus realmente que produce muy bien en campos, inclusive campos de sierra, como parte tiene los tiros ahí donde los cría. O sea que es una garantía en todo aspecto. Aparte, los tiros no concurren en diversas posiciones y eso simplemente, pero tiene un nivel genético destacado como en el movito. Y fundamentalmente, lo que te comentaba recién, lo que producen realmente los toros, aparte de su rusticidad, es muy importante. También con Manco República, también en 12 cuotas. Ahí es en la Fomento de 33, que vamos a estar rematando ahí. Gambetta, Ocar Gambetta colabora con nosotros en este remate. Que vuelvo a repetir, es muy tradicional. Y bueno, vamos a estar, si Dios quiere, el viernes.